¡Suscríbete al canal! Ser clavadista profesional y de riesgo es un sueño cumplido donde el talento, la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro, clavadista venezolano de 38 años de edad. Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales, disciplina conocida también como clavados. Perteneció a la Selección Nacional de Venezuela, ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái. Los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país, Venezuela. Las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa Síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a Fortalecer el Movimiento Repúblicos. Los participantes de este programa se hacen responsables. Los responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Los participantes de este programa se hacen responsables. Bienvenido a nuestro invitado de esta tarde, Joel Bin Villarreal. Bienvenido a don Alberto Franceschi. Venido a su casa. Hola, Giovanna. Después de una semana de no haber hecho este programa, pues estamos aquí nuevamente. Vamos a hablar de un tema de actualidad. La Constitución de 1811 y la Primera República. El 5 de julio, que se celebró ayer, fue un día muy importante en la historia de Venezuela. Yo no sé si realmente tenga hoy la misma relevancia que tuvo en aquel momento, pero lo cierto es que yo, dentro de mis elucubraciones, a veces he dicho, ojalá ese día nunca hubiese llegado. Ojalá hubiésemos sido todavía, fuéramos todavía parte de España y no hubiésemos, no se nos hubiese ocurrido ese acto rebelde de declarar la independencia de aquel gran imperio del momento. Pero bueno, hoy tengo Joel Bin Villarreal, un excelentísimo invitado, un hombre muy versado en este tema. Tenemos en el fondo don Alberto Franceschi, quien también nos puede dar clases meridianamente claras sobre lo que sucedió en aquel día. Y bueno, estamos esperando que llegue el bienvenido a Alexander, estamos esperando que llegue la audiencia, ya es hora de comenzar. Así que en respecto a los que hemos llegado temprano y a los que llegaron temprano, podríamos dar inicio a lo que se vislumbra como una excelente tarde de historia con Joel Bin Villarreal. Por ahí tenemos ya también a Joana. Joana, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias doctor. Bienvenido Joel Bin a tu casa también. Quiero comentarles rápidamente que Joel Bin hace parte también de lo que son las transmisiones en Repúblicos TV. Hicimos esta alianza con Política Entre Panas para hacer un trabajo arduo en esta batalla cultural. Así que de verdad le agradezco enormemente a Joel Bin por permitirnos el honor de que comparta toda su inteligencia, experiencia y experticia en tantos temas de interés para las personas en este proceso educativo, formativo y que es importante. Temprano lo hablaba con el doctor Álvaro, es importante que dejemos tanta ignorancia porque somos ignorantes en muchísimas cosas. Así que le damos la bienvenida a todos al día de hoy a este Space de Venezuela, Constitución de 1811 y Primera República. Como siempre les digo, las políticas políticamente incorrectos en estos espacios de tertulia, en este momento vamos a estar a modo radio unos minutos. Después abriremos micrófonos para que quiera pedir la palabra, levante la manita. Cuando tengan acceso a micrófonos que no interrumpan ni griten y cierren los micrófonos, les pedimos una máxima participación de tres minutos, que sean siempre amables y educados como son en estos espacios, que esperen su turno, sabemos que van a aportar ideas, criterios pálidos y coherentes y les pedimos por favor que compartan este espacio en estos momentos en su timeline para que lleguen más personas. Yo le doy el pase, no solamente para que salude a Joe Ervin y luego el doctor Álvaro quien inicia, mientras tanto también hago un tuit para poderlo publicar aquí y también ustedes nos colaboren con esos retuits y este espacio puedan ser más personas las que no solamente puedan escuchar, sino también participar. Así que muy buenas tardes para todos y bendiciones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor Álvaro, Joana, doctor Alberto, Elena, los amigos que nos acompañan por allá abajo. La verdad es que hoy pudiésemos hacer un programa tipo más conversatorio, Joana. Y creo que lo primero que debemos decir acá, antes de dar inicio, es que se ha perdido realmente el valor republicano. Nosotros hemos perdido la esencia de lo que es una república, de lo que es ser un ciudadano, de lo que es ser un republicano, como bien lo exponen ustedes a través de sus redes y de su movimiento. Bueno, fíjate en un ejemplo clarísimo de lo que ha ocurrido ayer en el desfile por la conmemoración de los 211 años de la declaración de, o de la firma, perdón, de la firma del acta de la independencia. Se presenta el desfile militar, o lo que ellos llaman un desfile cívico-militar, y entonces hay dos, hay dos hechos. El primero es la presentación de drones armados, de drones artillados, drones de origen iraní. Lo segundo es un muñeco inflable, porque Maduro estaba ausente del desfile, del show, de la cuestión. Entonces presentan un muñeco. Acá yo he visto a todo el mundo concentrado en el muñeco, y el muñeco para allá, y el muñeco para acá, y Maduro y tal. Entonces se han perdido la sustancia, sustancia de ciudadanía, de realmente saber qué es lo que importa. En lugar de hablar del drone, que creo yo es la noticia que debería estar rompiendo todos los noticiarios, estar en la palestra pública, pues es la noticia que menos he observado yo. Bueno, solamente el ABC de España, si mal no recuerdo fue el ABC de España, fue un InfoAVE de España, uno de estos dos periódicos, resalta la presencia de estos aparatos, que ya nosotros lo habíamos advertido desde el año pasado, y que este año fueron utilizados por primera vez en Latinoamérica para combatir a los grupos insurgentes allá en la frontera. Pero los iraníes habían negado, en febrero el ministro, el ministro de Ali en una conferencia había denunciado que Irán estaba proveyendo de municiones guiadas a estos aparatos que ya estaban en Venezuela. E Irán inmediatamente negó la situación, dijo que no, que eso era mentira, que ellos no habían provisto ningún tipo de drone, ni nada por el estilo. Y ayer entonces vimos en el desfile a estos aparatos allí, siendo presentados con su armamento. Entonces, parte de las características de ser ciudadanos, o de la inmensa tarea que tenemos nosotros por delante para rescatar al país, para llevarlo a un pleno desarrollo, es volver a rescatar los valores republicanos, y precisamente por eso el tema de hoy es la Constitución de 1811. Porque la Constitución de 1811, o mejor dicho, la partida de nacimiento del Estado venezolano, la que le da el espíritu originario de los fundadores, ¿cuál es el espíritu en el cual se funda Venezuela? Venezuela se fundó un espíritu republicano, un espíritu de ser una república, no una democracia. Hay una gran diferencia entre una república y una democracia. Nosotros, nuestros padres, aspiraron una república para el país. Esa es la verdad. Entender esto es fundamental. Venezuela, a partir de la firma de la Declaración de Independencia, se ordena entonces la... Lo que pasa es que estoy en una avenida y esto es terrible. Se ordena entonces que se redacte una Constitución y se presenta en diciembre de 1811, la primera Constitución de Venezuela. Allí nosotros encontramos un sentido que luego en la Guerra de Independencia se fue perdiendo, que era el sentido del protagonismo de la ciudadanía por encima del poder militar. El ser ciudadano. El tener un proceso independentista, civilista. Luego, el capitalismo nos arropó y lamentablemente perdimos esos... Entonces, lo primero que hay que resaltar con esta Constitución es que era una Constitución altamente civilista, que ponía al poder civil por encima del poder militar. Además, se constituye el Estado venezolano como, escúchese bien, una república federal descentralizada de economía liberal. Ese era el espíritu de Venezuela. Así nació la República de Venezuela. ¿Y por qué se hace énfasis en república federal descentralizada? Porque, si bien es cierto, nosotros podemos observar, hay un tipo de federalismo centralista. Eso lo podemos ubicar en varios autores. No todos los procesos federales son centralizados. Y Venezuela ha sido un ejemplo de ello. Hay autores que difieren y dicen, bueno, no, que no es verdadero federalismo, no. Pero para no caer en esas diatribas, entonces se hace la acotación. Venezuela nace como una república federal, pero no federal centralizada, sino descentralizada. Y además con el énfasis de una economía de mercado. Porque parte de los procesos de independencia desde Norteamérica y luego de las colonias españolas, tuvo que ver mucho con un sentido comercial. Con un sentido de que estaban hartos del sistema mercantilista. Estaban hartos del sistema, o de lo que había quedado del feudalismo. Estaban hartos de los impuestos, del excesivo número de impuestos. Y estaban hartos de que les dijeran con quién comerciar y con quién no. El espíritu de esta constitución de 1811 viene a tomar forma de la mano de los estudios que Miranda hace también en Norteamérica. Y algunos plantean inclusive que esta nuestra constitución, a partir de nacimiento de Venezuela, viene a ser una copia mejorada de la constitución de los Estados Unidos de América. Que además hay otro elemento importante ahí. que es que tiene un fundamento judeocristiano. Nuestra partida de nacimiento y la de los Estados Unidos de América tiene un componente judeocristiano en conjunción con una filosofía grecorromana. Esto es lo que hace posible al mejor experimento político, económico y social de toda la humanidad, a partir de 1776. Y es el fundamento propio de la civilización occidental. La más exitosa hasta ahorita en la historia de la humanidad. Con todo y sus defectos. Porque tiene defectos y los tiene muchos. Pero es perfectible. Es evolutiva. La constitución de 1811 en la República de Venezuela nunca fue derogada. y esto es uno de los... Entonces hay un elemento que es importante con respecto a a la constitución de 1811 que tiene que ver con el... Se me fue la idea. parece que tengo muchas interrupciones hoy aquí Ivana de Pana. ¿Cómo es que esa constitución de 1811 no ha sido derogada? Ah, bueno. Mira. Si bien es cierto cuando Monteverde cuando Monteverde hace capitular a la Primera República nunca hubo nunca hubo una derogación como tal de la constitución de 1811. De hecho en la capitulación que se firma frente a Monteverde estaban garantizados los derechos de esa constitución. Por supuesto Monteverde más adelante los traiciona, ¿no? Lo que queda del Ejército Libertador o lo que viene más adelante a retomar a Venezuela a la continuación de la lucha de independencia en lugar de venir y tomar el texto constitucional original de Venezuela lo que hacen es que montan un congreso constituyente por supuesto y entonces es cuando nace a partir de 1819 la segunda república y una constitución que a partir de allí todas en adelante va a tener una característica republicana federal centralizada y de economía intervenida o mercantilista. A partir de 1961 peor aún se le viene a agregar un componente al Estado venezolano socialista y de aquellos polvos estos lodos. ¿Qué nos queda de esa república federal descentralizada con libre mercado con mercado liberal que venía que era la esencia de la primera constitución de la constitución de 1811 ¿Qué nos queda? Yo creo que nos queda un lindo recuerdo queda un lindo recuerdo porque en primer lugar el ciudadano común ni siquiera se percibe como ciudadano lamentablemente en Venezuela las personas se comportan como vasallos del sistema como vasallos del gobierno de Tur ellos no miran a los gobernantes nuestros como si fuesen administradores de la cosa pública o como si fuesen servidores públicos sino que los miran como como mandatarios como mandones como como jefes ¿No? Y a fin de cuentas el mayor empleador del del país es el staff pero hay una característica que difiere entre la constitución de 1811 con el resto de las constituciones de Venezuela y es que en la constitución de 1811 los dueños del subsuelo éramos nosotros los ciudadanos había un respeto sagrado a la propiedad privada dentro de esa constitución una institución que por cierto y perdonen si lo había obviado tiene tres padres es decir la república de Venezuela el primer estado de Venezuela no tiene tres padres fundadores Francisco Miranda Juan Germán Rocio y Cristóbal Mendoza fueron los padres fundadores del estado venezolano y había una preponderancia como se observa allí de lo civil por encima de lo militar a partir de 1819 la constitución de Bolívar todas las constituciones en adelante del estado venezolano se apropió del subsuelo la consecuencia es que el estado venezolano de facto se adueñó de una riqueza más adelante cuando surge toda la la industria petrolera y todo esto entonces por supuesto en todos los países del mundo el estado tiene que rogarle a los ciudadanos o tiene que luchar con ellos para determinar el número de impuestos para determinar el gasto público es decir se ve forzado a negociar con los ciudadanos o a guerrear con los ciudadanos hasta someterlos en Venezuela nuestra o sea la paradoja es que nuestra mayor bendición es a la vez nuestra mayor desgracia el estado venezolano nunca tuvo que guerrear contra la ciudadanía porque de facto se hizo dueño de todo ese inmenso patrimonio que estaba allí y no depende de los ciudadanos el estado venezolano no se siente dependiente de los ciudadanos es un perro rabioso sin cadenas la constitución las constituciones no solamente son la partida de nacimiento de un país sino que es el documento que va a limitar la acción del gobierno es la que va a decir cuáles son las instituciones que componen eso que llaman estado y cuál va a ser la función y el límite de cada uno de ellos venezuela nosotros tenemos constituciones totalmente aberrantes que en lugar de limitar al gobierno o la acción del gobierno lo que hacen es que limitan la libertad del ciudadano entonces las constituciones propiamente deberían de ser unos perros bravos domesticados allí con un bozal y el ciudadano el dueño de ese bozal de esa cadena en Venezuela es al revés es una bestia un leviatán como diría vos que nos tiene a todos nosotros sometidos y nosotros no tenemos un poder económico que sea tan siquiera comparable con el del estado para poder enfrentar ese para poder enfrentar esa situación no sé si tienes alguna pregunta no eso 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 que acabas de decir es tan cierto que que uno uno ve como como los gobiernos van subyugando a las a las sociedades al colectivo a los ciudadanos que hoy día lo que lo que se observa son personas con miedo aunque parezca mentira con miedo a hablar con miedo a pensar de forma diferente con miedo a pedir justicia miedo a acercarse a quienes ellos mismos eligieron para que los representaran miedo por no sé por intentar ser libres y sentir que se les escucha que se les valora miedo por no sé que miedo por luchar para exigir ayuda cuando lo peor les está pasando y y y nos damos cuenta que que la política que es uno de los temas que a mí me gusta tocar ha sido manejada tan de manera tan tan defectuosa por parte del pueblo de manera tan equivocada por parte del colectivo de la población electoral de los ciudadanos y y con tanto ardir y con tanto engaño con tanta diferencia entre el argumento y la moralidad por parte de los que se hacen llamar políticos que entonces se ha desfigurado por completo este las intenciones originales de la constitución la política ha sido tan mal manejada que que hoy día estamos tan alejados de lo que fue el origen de lo que fue la esencia como acabas de decir de la constitución de 1811 que es donde nació aquello que se llamó estados venezolanos entonces nos hemos alejado tanto que hoy día estamos desfigurados hoy día ya lo que nos queda es como bien dijiste hace un rato es el recuerdo de nuestra esencia ya hoy somos que somos hoy y fíjate que es un fenómeno que no solamente se está viendo en Venezuela es un fenómeno global los estados unidos ya no se reconocen a sí mismos como república los estados unidos van perdiendo su esencia como república imagínate tú es muy preocupante definitivamente es preocupante las personas que ejercen la política han ido desfigurando por completo las esencias de los países de las naciones y hoy estamos ante una realidad muy peligrosa peligrosa y triste además porque porque vamos en retroceso siempre yo creo que todavía hay esperanza y una de las cosas que hay que ir trabajando y yo sé que es costoso que no es algo que se da de la noche a la mañana un trabajo que se tiene que dar en el mediano o largo plazo y que tiene muchos nombres pero yo le he querido llamar evangelización y desintoxicación social ¿a qué me refiero con eso? si nosotros estudiamos la teoría de las élites de Galtano Mosk de Robert Mitchell y de Wilfredo Paret tomamos cuenta que en realidad quienes gobiernan quienes ejercen cambios y quienes transforman a la sociedad de los países son minorías son élites son pequeñas élites y cuando hablamos de élites no estamos hablando solamente de emporios empresariales de alguien que tiene mucho dinero no estamos hablando básicamente de grupos organizados grupos que se organizan pequeños que se establecen como estructuras y que tienen un objetivo tienen una finalidad y la tienen bien bien clara y trabajan para ello pero yo creo que aquí lo que hay es que construir una masa crítica una pequeña masa crítica ciudadanos irlos a buscar a cada una de las parroquias a cada uno de los sectores buscar quienes son los líderes los líderes naturales de esos lugares los líderes naturales que movilizan allá a la población y educarlos educarlos a ellos en valores ciudadanos en aclarar conceptos de la política en desintoxicarles de tanto socialismo en la cabeza es decir hay que hacer una desintoxicación ideológica pero también hay que abordar un sentido emocional hay que abordar la emocionalidad porque los venezolanos están rotos y están rotos porque como tú lo has dicho Álvaro hay toda una maquinaria hay toda una maquinaria desde el desde el mismo estado que proyecta un 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 neuro lenguaje los mensajes que envían todos los días de Dios 24 7 a través de redes sociales de radio televisión de diversas maneras que tienen a la población en un estado depresivo en un estado constante de indefensión aprendida de letargo de que todo el mundo tiene miedo de que todo el mundo tiene tristeza de que todo el mundo está en un estado de ansiedad eso no es casual eso es eso es control social eso lo están haciendo y me he dado cuenta en la medida en que voy bajando los estratos y me encuentro con personas que están de alguna manera alejada de los grandes medios de información son personas que están menos afectadas es decir mi conclusión aquí es que aquellas personas que no tienen contacto o tienen un menor contacto posible con los mecanismos los elementos que el régimen todos los días lanza para poderlos para poderlos domesticar porque esa es la palabra es triste suena feo pero es así entonces creo yo que ese trabajo debe hacerse un trabajo de enseñanza de pedagogía político ideológico para desintoxicar para aclarar para enseñar un trabajo emocional donde llevemos psicólogos llevemos expertos de diversas áreas que puedan abordar esa situación sobre todo en defensa de la familia la familia que está hoy día tan cuestionada tan rota eso hay que abordarlo y el tercero es un elemento espiritual el venezolano es creyente independientemente de si es católico si es protestante el venezolano es creyente entonces esa fe también ha sido atacada y al final de cuentas pues una lucha del bien contra el mal yo creo que esos tres aspectos deben ser abordados y si nosotros logramos ir y buscar a esas personas crear constituir esa masa crítica a través de esa masa crítica nosotros pudiésemos hacer un planteamiento que finalmente cuestione el sistema político yológico y rompa con las bases que sostienen al régimen así es yo estoy yo estoy completamente de acuerdo es un asunto de hacer política pero de hacer política sana hacer política inteligente de levantarse cada mañana y sentirse útil y necesario para con los demás de articular promesas compromisos y proyectos con la moralidad y pensar que las dificultades pueden tener solución si existe voluntad por parte de todos que los problemas pueden desaparecer con la acción individual de cada uno y llevar ese ánimo a todas partes a los amigos a la familia a la escuela a las asociaciones vecinales a los clubes deportivos a los lugares públicos a todas partes para poder entonces resembrar lo que es la política sana de poder llevar a una sociedad a una desintoxicación de toda esta malinformación y de toda esta malformación que hemos tenido en los últimos años y no es perdón corrijo no es en los últimos años nosotros hemos estado malformados desde probablemente desde siempre desde la segunda república que tú acabas de mencionar y entonces claro ahora es que está haciendo aguas el barco y y bueno entonces es donde tenemos que tomar medidas urgentes pero bueno Joel tú sabes que antes de que comenzara el programa yo tenía por aquí una una pregunta a la que quiero a la que quiero darle este curso para ver si orientamos la la conversación en esa dirección la pregunta era si el 5 de julio se declaró nuestra independencia pero no se firmó ningún acta de acuerdo a un este a un historiador dicen que es solamente mala costumbre citar que es firma del acta cuando siempre se responde o sea respondiendo siempre al desinterés en cualquier momento que hemos tenido todos por la historia y la imagen omnipresente de la celebración de los Estados Unidos del 4 de julio que curiosamente celebra su independencia muy cerca de la nuestra en Venezuela entonces es el caso de que Estados Unidos perdón que entró una llamada por aquí yo creo que estoy de vuelta estoy de vuelta se me escucha sí señor ok Estados Unidos fue el 2 de julio de 1776 cuando el segundo congreso occidental votó para aprobar la resolución de independencia y tras la elaboración de la declaración fue el 4 de julio cuando el documento de la declaración fue aprobado entonces resulta que nosotros tenemos en nuestra historia algo que dice que nunca fuimos nuestro nuestra acta de independencia nunca se firmó el 5 de julio porque ese fue el día que el congreso culminó la decisión sometió a votación y decidió declarar la independencia ese mismo día encomendó a Juan Germán Rocio y a Snardi para que elaboraran un acta de la declaración entonces fue el 7 de julio ese día por cierto el 7 de julio firmaron fue 7 de 10 provincia el acta de independencia fue presentada y aprobada por el congreso y a partir de ese día comenzó a ser firmada total que eso se llevó hasta agosto porque celebramos el 5 de julio bueno una pregunta de verdad para la cual yo no tengo respuesta pero el proceso fue tal cual como lo describiste tal cual como fue descrito yo de verdad tendría que consultar al doctor Leonardo Osorio que es doctor en Humanidades en Historia y no me atrevo a no me atrevo digamos a a a especular sobre sobre el hecho pero lo que has dicho es totalmente cierto el 7 es cuando empieza el el proceso de ir firmando y de ir convenciendo y de ir este recolectando todo todo esto nunca hubo una unidad nacional como como siempre se nos dijo quizás la necesidad también de de establecer un elemento simbólico o sea de 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 tratar de crear una una identidad en base a un hecho histórico muchos de nuestros hechos históricos fueron construcciones incluso a veces hasta se nos pasó la mano y llegamos a la mitología el hecho mitológico Germán Carrera Damas tiene un libro llamado Una nación llamada Venezuela donde él decía que que realmente hubo un concepto de nación de Venezuela más allá del siglo digamos ya ya casi que para finales del siglo del siglo XX que antes de eso no era era más una una construcción y algo que era real bueno dice dice el historiador Eric Eric Hosman que si piensan que la izquierda tergiversa nuestra historia hay que darle importancia y serle fieles a los hechos ¿no? ¿será que la izquierda estaba molestando desde esa fecha? mira pero es que mucho antes de eso mucho antes digamos de de la aparición de digamos de la izquierda propiamente ya como como ideología socialista ya ya nosotros veníamos con unos ya veníamos nosotros ya con con esa con esa mala costumbre de estar mala costumbre no digamos volvamos al hecho cierto volvamos al hecho cierto o sea necesitaban necesitaban darle necesitaban crear una nación o sea cuando cuando se da el proceso de independencia es un proceso de élite un proceso de unos de unos tipos allá que estaban que estaban molestos que lo que querían era separarse de España porque España bueno les estaba quitando ciertos privilegios comerciales ciertos privilegios políticos y la idea de ellos no era esta que nos venden ahora de un país libre no la idea de ellos simplemente era tratar de de amasar el mismo poder que tenían allá en la pero amasarlo acá digamos no todos no todos fueron así o sea había intenciones de todo tipo y y la división de las clases sociales de la época bueno imagínate tú los negros los pardos todo el sistema de esclavitud nosotros finalmente terminamos la guerra de independencia y aquí no no se había la esclavitud no no se había la esclavitud sino hasta mucho después entonces había necesidad de de educar si se quiere a la misma a la misma población venezolana la gran parte o la mayoría de la población venezolana educarlas en 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 que pudiesen desarrollar un sentido de pertenencia y un sentido de nación entonces de ahí también surgen muchos de nuestros de nuestros vicios también de las necesidades y las mitologías por ahí Carlos Rangel del buen salvaje al buen revolucionario responde a muchos de estos estos planteamientos Joel tú sabes que a ver esa división entre derecha e izquierda que nace por allá desde la época de la revolución francesa 1780 por ahí 1780 90 por ahí este marca como que la división del espectro político esa influencia llegó a Venezuela para ese momento para 1811 ya había llegado porque habrían transcurrido entonces si yo no tengo si la memoria no me falla la revolución francesa estuvo por ahí por el 86 87 88 1700 tantos 1780 tantos hasta el 90 estaríamos hablando casi de 30 años después o veintitantos años después había llegado esa separación a Venezuela había llegado a tal punto digamos entre los constituyentes o los padres fundadores de Venezuela era tal la situación que fíjate cómo terminó cómo terminó esa división histórica con la entrega de Miranda y es una de las razones del por qué tú ves una constitución en 1819 distinta a la de 1811 la constitución de 1819 tiene más características a Covina más características al modelo francés que al modelo norteamericano y ahí tú empiezas a ver que sí había que sí había influencia izquierda sí claro influencia de lo que hoy llamaríamos izquierda sí lo que pasa es que no podemos digamos trasladar trasladar digamos parámetros de nuestra época aquella pero sí o sea era era parte de esa de esa escuela de pensamiento que más adelante pues terminó dando la idea dando idea a lo que fue el socialismo por ahí Armando Rivas nos decía que los orígenes del pensamiento totalitario vienen desde la línea platónica desde Platón y que las otras ideas las de la libertad y eso venían más desde la la otra línea que era la Aristotélica hasta allá vamos a dar sí y seguimos vamos a llegar allá hasta Platón y Aristotélica y Johanna que estamos estamos acaparando aquí toda la todo el tema Johanna adelante adelante por favor gracias doctor bueno me encantó porque justamente Joelvin inició para las personas que llegaron un poquito tarde este space como ustedes pueden ver queda grabado así que pueden después regresar y escuchar desde el inicio porque Joelvin nos hizo un repaso muy grande muy importante que poco se habla sobre la constitución de 1811 así que los invito a ello y si acaso lo quieren ver por youtube va a ser subido obviamente como siempre en nuestro canal repúblicos tv pero entre esas bondades de que absolutamente nada es perfecto e importantísimo cuando Joelvin habla de educación evangelización nosotros también apelamos siempre a la verdad no importa quien la diga entre los análisis y opinión magistrales que han tenido tanto Joelvin como el doctor Álvaro hasta los momentos y que nos puso en contexto sobre un resumen que yo le compartí al doctor Álvaro de Juan Carlos Rey antropólogo y historiador que ha sido justamente alumno del profesor Joswine y cuando Joelvin dice no tengo la respuesta para ello de por qué se terminó firmando justamente el acta de independencia hasta el 18 de agosto bueno yo sí quería responderle de que en ese momento no habían redes sociales no habían comunicaciones como las que tenemos ahora recordemos que hasta las cartas y etcétera iban era por caballo entonces obviamente eso pienso yo humildemente que es lo que explica por lo cual se tardó tanto en que se concretara la firma de independencia no no lo que pasa es que la la pregunta exacta era por qué por qué eligen la fecha del 5 y no eligen otra por ejemplo pudieran haber elegido la del 18 exacto cuando ya se de verdad justamente se firmó el acta de independencia sí ahí sí como dices tú lo vas a preguntar al historiador pero es muy importante lo que ambos han hablado y han comentado como cuando el doctor Álvaro puso en contexto esa verdad y como tú analizaste justamente lo que era la constitución por eso es que me lleva y antes de darle la palabra porque ya tenemos bueno se nos cayó la otra persona pero tenemos Pedro Reyes en fila para poder comentar y teníamos a Paolo pero veo que se cayó justamente una de mis preguntas Joel cuando mencionaste justamente la primera república esa fundación de la primera república donde uno dice Dios mío y esto si lo digo a título personal estas personas están muy adelantadas a la historia y más aún a lo que estamos viviendo hoy por eso que también como bien mencionabas tú en medio de sus imperfecciones una de las mejores constituciones porque justamente no se ha cambiado este es la de Estados Unidos entonces cuando vemos y todo lo que nos relatas y nos analizas de la constitución de 1811 uno dice Dios mío ¿por qué en este momento no está vigente? y le confieso a las personas cuando hablé privadamente con Joel Binagier y me dice está vigente y a eso es lo que quiero que refieras en este momento un poco más a profundidad ¿por qué está vigente en este momento la constitución de 1811? yo sé que lo dijiste someramente anteriormente pero me gustaría que si lo pudieras profundizar un poco más antes de abrir los micrófonos en realidad la palabra no es vigencia la palabra es latencia está en un estado de latencia porque nunca fue derogada nunca hubo un mecanismo por el cual se matara la constitución de 1811 sino que fue apartada prácticamente pudiésemos decir que el mecanismo así como hay muchos que dicen que el mecanismo de la constitución del 99 fue ilegítimo porque violentó ciertos parámetros de la constitución del 61 bueno nosotros pudiésemos decir también que se violentó el mecanismo de la constitución de la primera constitución que fue la de 1811 que por cierto resulta ser la primera constitución escrita del mundo hispano escúchese bien ese otro detalle así es de hecho que por eso publiqué por eso publiqué la foto de la publicidad eso porque fue la primera exactamente bueno el profesor Ildemaro Ferrer quien ha hecho este planteamiento durante algunos años él dice que lo que importa realmente del estado de la tencia de la constitución de 1811 es su espíritu es decir lo que debería de prevalecer aquí es el espíritu refundador de Venezuela en base a aquel espíritu por el cual se hizo país al cual se hizo un proyecto de nación es decir nosotros tenemos que volver a esos valores esa es la importancia de reconocerle valor a la constitución de 1811 e incluso ese estado de latencia y se plantea el demaro por cierto la situación de hacerles unas brevísimas reformas y o sea tomar ese texto constitucional de 1811 como base para una reforma de un nuevo texto constitucional para rescatar precisamente el espíritu de república absolutamente de acuerdo porque justamente y apelando a tus palabras ese es el espíritu del punto de origen y del futuro de una nueva república de Venezuela este vamos a abrir el micrófono Pedro tienes la palabra por favor les agradecemos las personas que quieran participar que el tiempo es de tres minutos por si acaso más personas desean intervenir así que por favor Pedro ¿qué hubo? ¿se oye? sí perfecto y claro Pedro ok saludos a todos los repúblicos Joel Bean como saben yo bueno dirijo este espacio todos los martes a las 9 ahí estoy haciendo la publicación me estoy dejando el link aparecemos en el streaming en vivo de Get It Up y también por aquí el Twitter Space un ex país llamado Venezuela básicamente la dinámica de este Twitter Space va orientada a realzar estos valores que que fueron enterrados ¿no? de la constitución de 1811 y el hecho histórico lo que implica la declaración de independencia y en función de eso dos elementos dos planteamientos a Joel Bean a quienes están comentando Joel Bean decía que el proceso de política o de gobernanza está en manos de las élites y cuando revisamos esta constitución más allá de que haya intervenido la ansia o las condiciones yo creo que estas élites tenían la claridad y en la declaración uno lo lee primero de que ellos necesitaban preservar sus esenciales que eran vida armas libertad y propiedad y luego en la constitución hay un desarrollo para que esos esenciales del individuo permanezcan inalterados porque era la garantía y en ninguna parte ustedes consiguen la palabra democracia o consulta popular de hecho estas provincias son un número limitado pero prácticamente si lo hiciéramos hoy o sea si nos trasladamos doscientos años doscientos y pico años a la actualidad pareciera que son las provincias en la cual hay una actividad comercial digamos más significativa y son las que empujan que esta traba del mal comportamiento del trono español para ese momento o las desviaciones de poder de ese momento hace que estas provincias al unísono definan declararse y estar en sesión porque entiendo que Valencia y otras tomaron algo más de tiempo no solo por la distancia sino por la dinámica política uno entonces en función de eso Joel bien que tú hablas de las élites y como aquí no hay una expresión de democracia sino hay una definición o una visión en el razón de la vida de las armas la libertad de la propiedad como garantía para el avance de la sociedad y el otro es en referencia a este esquema entiendo que o lo que ustedes comentaban de la influencia socialista yo creo que no hay una influencia socialista lo que hay es una aplicación errada equívoca y la constitución se mantiene vigente yo coincido totalmente con ustedes de la expresión democracia que pareciera que todo incluido la vida la libertad la propiedad y las armas deben someterse al escrutinio del pueblo pues del pueblo de la masa y es totalmente falso y eso es lo que ha garantizado que durante 300 años Estados Unidos mantenga su constitución porque es esta amplitud este acceso a estos esenciales y no y no y la no intervención del gobierno más que del Estado del gobierno en temas como la justicia es decir la defensa la legítima defensa no requiere una tramitación gubernamental de justicia simplemente tú la ejerces o la ejecuta cuando alguien violenta tu libertad intenta quitarte la vida o violenta tu propiedad entonces es como esta más que la influencia de la izquierda es como esta democratización genera o termina dando el traste de los países y los convierte en ex país cuando usted lee la declaración el inicio de la declaración es se acabó España o sea es España y son españoles quienes están refiriendo eso y diciendo no se acabó España comienza Venezuela bueno esos eran los dos planteamientos y también para que ustedes respondan gracias gracias Pedro Joel por aquí ando por aquí ando fíjate fíjate el asunto de las élites que es tan importante que las élites de Maracaibo y de Caracas nunca se entendieron se llegaron a entender ya finalmente y porque ya el imperio español cuando el imperio español ya estaba este la ventaja como derrotado pues ya prácticamente ya la guerra iba iba terminada o sea ya se sabía cuál era el destino de la situación allí entonces esa esa división de las élites venezolanas también propició que muchas de las provincias no quisieran no quisieran firmar el acto y no se unieran a los movimientos independientes en el caso de Maracaibo Maracaibo tenía un estatus especial dentro del dentro del del imperio español de hecho llegó a tener un diputado en las cortes de Cádiz que fue José Domingo José Domingo Ruso entonces esa esos privilegios que tenía y esos avances digamos que había que había logrado conseguir Maracaibo en cuanto al comercio sobre todo el estatus comercial y político pues la hacían diferente de Bogotá de Santa Fe de Bogotá de Santo Domingo o de Caracas y ahí hubo también y de hecho cuando se revisa cuando se revisan los documentos la Maracaibo se separa de España es el 28 de enero de 1821 y se separa con una declaración propia de independencia que por cierto la pueden conseguir allí en el en la biblioteca pública del estado en el acervo histórico ahí está el documento original y cuando se separa de España se declara república y se declara una república independiente pero pero eh unida al pacto social llamado Gran Colombia es decir que en ese sentido la Gran Colombia eran la república de Venezuela la república de Maracaibo la de Guayaquil la de la Nueva Granada y la del Ecuador esas eran las verdaderas esa era la verdadera Gran Gran Colombia ¿no? y de esas de esas repúblicas solamente sobreviven ¿no? este o jurídicamente pues digámoslo así Venezuela ahora Colombia y y el Ecuador pero eran más eran dos más eran Guayaquil y Maracaibo o sea que los maracuchos eso de que los maracuchos son una república independiente no es una creación reciente es una cosa que viene desde los orígenes por ahí hay unos libros ahí hay unos libros por ejemplo uno de Juan Carlos Morales Mansur que recoge todas las crónicas de las independencias del Maracaibo pero es un tema delicado es un tema delicado porque cuando tú plantas ese tema que es un tema histórico o sea un simple tema histórico te lo pueden te lo pueden llevar hacia hacia otro lado ¿no? o sea tratan de confundir a las personas y te meten en problemas entonces aclarando acá eh aclarando acá eh luego hubo un documento cuando se produce la separación de la Gran Colombia eh Maracaibo asume unirse a Venezuela a la República de Venezuela pero con unas cláusulas de autonomía que conservaron durante durante mucho tiempo luego las perdieron pero era era básicamente también parte del espíritu constitucional de 1811 que era lo que que era lo que proponía de Maracaibo nosotros no vamos a hacer Colombia ya la Gran Colombia se acabó este ok chévere eh tenemos más lazos con Venezuela vamos a unirnos a Venezuela nosotros bueno vamos a ser parte de la República de Venezuela pero que se nos respeten nuestras condiciones de autonomía sobre todo en materia comercial fiscal ¿no? este y bueno una serie de presecciones y eso se respetó durante un tiempo ya no como como dijimos anteriormente aquí se ha perdido todo se ha perdido el concepto de República se ha perdido el concepto de Ciudad no se ha perdido todo y fíjate que en Estados Unidos en Estados Unidos por el impuesto del T se prendió la San Pabler que terminaron independientes de Inglaterra ¿no? y en cualquier parte del mundo en aquella época el tema el tema de discusión principal era el manejo de la economía por parte de los estados y y los impuestos ¿no? que era lo más que era lo más delicado y hoy en día tenemos en toda o sea no que Suiza tiene un 3.8% de inflación dijeron estos días la más alta en 29 años no sé qué y y muchos hasta dijeron ah bueno pero es poquito no o sea 3% de inflación es algo grave entonces estamos estamos como que acostumbrándonos a que todos 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 los países se están endeudados todos están en unos procesos inflacionarios este gravísimos por supuesto el de Venezuela bueno ni se cuenta y y o sea por por menos de eso por menos de lo que está pasando hoy día hubo unos rebeliones civiles este que dieron digamos este origen a estas a estos nuevos sistemas políticos a la libertad política a las constituciones bueno como la la de Estados Unidos la de la de Venezuela o sea nos hemos acostumbrado a todo esto o sea inflación no es otra cosa que falsificación de dinero así de simple o sea lo que hacen es inflar el valor de la moneda por encima de un valor real eso es falsificar el dinero o sea los tipos nos lo dicen de frente que están falsificando la moneda que no de verdad que esto no tiene nombre como digo yo el chiste se cuenta solo de hecho que les quería comentar que justamente cuando yo Ervin y reitero en el inicio cuando nos ponen contexto de una manera magistral analizando y opinando sobre la constitución de 1811 él dice claramente que ahí no estaba impresa la palabra democracia y lo reforzó el compañero aquí Pedro y es mi pregunta Joel es mi pregunta ¿quiénes fueron los responsables de ese cambio del concepto de república a democracia? eso se fue perdiendo eso se fue perdiendo en la historia Joana lamentablemente fueron muchos elementos los que comenzaron a influir allí pero sobre todo los eventos políticos después de la revolución bolchevique del 17 los jacobinos tuvieron mucho mucho que ver sobre todo la escuela francesa la escuela francesa pergiversó mucho de los termes y fíjate que los Estados Unidos y América todavía hasta el siglo pasado eso estaba muy claro después de 1913 en adelante es que comienza un proceso donde se empieza a diluir el concepto de república y comienza entonces a aparecer esto de la democracia yo lo yo lo determinaría en un tiempo histórico desde la aparición de los partidos políticos de masa cuando aparecen los partidos políticos de masa que hubo la necesidad de todos estos partidos de adecuar un lenguaje populista un lenguaje también simple que pudiese arrastrar votos allí empezó el problema allí empezó el problema porque antes recuerda que los partidos políticos eran elites los partidos políticos eran grupos de interés y tenían su función y ahora no ahora simplemente arrastran masa arrastran masa arrastran masa arrastran masa han perdido hasta parte de su digamos de su no sé cómo decirlo se lo fue la palabra de su de su originalidad pues de su función original de su esencia de su esencia exactamente los sistemas de partidos que nosotros tenemos ahorita no solo en Venezuela a nivel mundial son sistemas son sistemas corrompidos son sistemas que lamentablemente no están no están proveyéndole a la ciudadanía una representación sino que más bien se están comportando como grupos que tratan de forzar a la ciudadanía hacia ciertas situaciones absolutamente es cierto que de hecho que cuando se traslada de que no son no priman los intereses del ciudadano y es donde uno hace el alerta porque obviamente uno escucha de que hay que acabar con los políticos hay que acabar con la política cuando ese no es la vía correcta la vía correcta es que existen personas justamente probas incorruptibles intachables yo pongo el primer ejemplo que eres tuyo Elvin uno de los primeros ejemplos eres tú y estás aquí entonces cuando un político o alguien que hace el activismo político como ejercicio como profesión de una manera íntegra honesta pues obviamente va a poner por encima los intereses del ciudadano y no sus propios intereses o los de un partido hay que volver a aclarar Johanna porque estás escribiendo estupideces como siempre en los en los timelines que lo que está vigente es el espíritu de esa constitución no la constitución como tal y que si pudiesen algunos algunos que sostienen la tesis de que está en estado de latencia eso para ir para ir aclarando situaciones aquí a la gente que llega tarde y pues saca conclusiones de donde sí que deberían ir un poquito más atrás que bueno quieren escuchar el momento pero hay que ir atrás y escuchar desde que comenzamos este quiero invitar si hay alguna otra persona porque Pedro tiene de nuevo la mano levantada no sé si hay alguna otra persona que quiera participar porque nuestros espacios son de hora y media así que quedan unos contados 20 minutos de espacio no sé si el doctor Álvaro quiere agregar yo creo que ahí sí te voy a fallar Joana porque ya a mí se me está acabando el tiempo dale tranquilo no te preocupes doctor Álvaro tiene algo que agregar sí yo 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 solamente estaba haciendo aquí una revisión de unos datos que tengo sobre lo que es la inflación de la que hablaba Joel y sobre lo pernicioso que puede ser para el desarrollo para los proyectos para los estadistas y cuando él dice que el 3% es grave es alto y yo lo entiendo y estoy seguro que así es pues vamos a ver en los últimos 5 años Venezuela ha tenido desde el digamos desde el 2017 la inflación fue 438% y en el 2018 fue 65.300 y en el 2019 es una cosa que fue 19.000% lo de Venezuela no tiene nombre no 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 es una cosa escandalosa es una cosa que no nos puede llevar a otra no nos puede llevar a ningún otro lugar distinto al que estamos entonces y así pues y así son los números miles y miles y miles y miles de porcientos no se puede no se puede hacer un programa de gobierno estableciendo una perspectiva de una inflación de 2.000% de 5.000 de 60.000% no hay nadie que pueda gobernar de esa forma si no es fundada fundando todo su presupuesto sus gastos y sus inversiones en narcotráfico en corrupción en y en otras cosas porque no hay ninguna manera no hay ninguna economía que se pueda sustentar teniendo un 2.000 un 3.000 un 5.000 un 60.000% de inflación así que este Joel acaba de anunciar que el tiempo se te acaba yo te agradezco muchísimo que estés por aquí porque definitivamente eres una luz de 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 conocimiento y de y de lectura para todos nuestro nuestra audiencia me encanta tenerte de verdad que ya hemos tenido ya hemos gozado de tu presencia varias veces Joel se cayó el señor parece bueno no mira a mí de verdad me hubiese gustado estar más tiempo y más activo con el tema pero tú sabes que desde ayer como te comenté me siento mal y y se ha hecho el esfuerzo yo creo que lo importante de este space es de alguna forma mover el pensamiento crítico de que de que a las personas le entra la curiosidad por investigar y por y por ir a sí por ir a a tomar datos de todo lo que hemos dicho acá y de que aprendan y y que podamos de esa manera también que las personas sean autodidactas también en el conocimiento o sea de de irnos educando a todos nos hace falta educación formación me falta muchísimo eso ni te cuento la cantidad de libros que quiero leer y todavía no he podido no he podido leer y cosas tan interesantes y hay hay personas muy interesantes que a mí me gustaría que estuvieran aquí participando en este tipo de salas y bueno que lamentablemente por sus ocupaciones o por sus limitaciones de de tecnología no pueden no pueden estar acá eh más a veces un día de estos logro llegar a la casa del profesor Alfredo Rincón Rincón él es experto en genealogía y él no puede hacer una sala temática de los apellidos de Venezuela y de las familias de Venezuela si hay un hombre que se conoce a cabalidad a las élites que han gobernado a Venezuela y bueno aquí estamos de nuevo al menos para despedirnos yo ya había hecho un tuit que bueno les voy a les voy a compartir ahorita cuando el doctor hable pero a mí sí de verdad me parece ya algunas veces hasta sospechoso de que nos boten y nos cierren eh los space de una manera tan abrupta tan increíble porque lastimosamente como lo mencionaba eh en el tweet de que uno nunca va a poder lograr entender cómo educar evangelizar y dar a conocer la historia tal cual como es sea signo de ataque entonces no sé qué opina usted doctor Álvaro pero a mí me parece ya de verdad muy sospechoso parte del éxito de esta de este tipo de administración como el que existe en Venezuela y como el que se está extendiendo por toda Hispanoamérica es acabar con los valores acabar con las estructuras acabar con con el conocimiento constante y mientras tú mantengas a la población ignorante y que desconozca su pasado que los desprendas que los deslindes de sus orígenes de manera de que ellos se sientan perdidos y escuchando solamente los trinos y los cantos de los nuevos políticos que juegan con sus miedos con sus deseos con sus con sus aspiraciones entonces este para ellos es mucho mejor así que a mí no me extraña que esto esté sucediendo mientras nosotros estemos en un proceso de un proceso informativo un proceso educativo un proceso de formación pues yo creo que a la población hay que definitivamente someterla a un intensivo de información veraz a un intensivo de información real de qué fue nuestra historia de cómo cuál ha sido nuestro devenir hasta los días de hoy y quiénes somos de dónde venimos porque los jóvenes los jóvenes de hoy los jóvenes que votaron por Petro en Colombia los jóvenes que hoy apoyan el madurismo esos niños no conocen nada más atrás no conocen de nada como yo le explicaba en estos días que había unos jóvenes que utilizaban unas franelas del Che ellos no sabían las implicaciones políticas que tenía el Che Guevara en todo esto en toda nuestra tradición política histórica en Hispanoamérica no sabían la clase de hombre que el tipo era simplemente para ellos representaba un ícono de la rebelión de la insurrección del irrespeto a la autoridad y eso los hacía sentir como creo que muchos de nosotros nos hemos sentido y yo me incluyo en ello cuando tú eres joven crees que eres inmortal crees que te la sabes toda y entonces abrazas aquellos aquellos íconos que representan libertad y y bueno y respeto a las autoridades y esas cosas dependiendo de que este necesitamos un intensivo de educación un intensivo de información al que las grandes redes sociales pues obviamente se niegan pero seguiremos en esta lucha seguiremos en nuestro trabajo porque bueno es a eso a lo que nos tenemos que dedicar así es doctor que de hecho estoy intentando hacer un nuevo twitter y no me lo ha dejado publicar porque de lo mejor que nos compartió ahí al final Joelvin antes de que nos votara todos la plataforma de twitter este es el emplazamiento que nos hace investigar porque no es solamente que si escuchamos al doctor Franceschi nos quedemos con que esa es la única verdad si escuchamos al doctor Álvaro al mismo Joelvin o alguna opinión que de repente yo haga y que sea positiva para alguien o se sienta alguien identificado con ella no es que nosotros seamos dueños de la verdad es emplazar justamente al ciudadano a que investigue a que corrobore lo que uno está diciendo porque en su discernimiento y en su pensamiento crítico va a crear aún más y va a aportar aún más entonces por fin mire que hasta ahorita por fin lo acaba de de publicar twitter lo que lo que yo acabo de de publicar donde dice la mejor invitación ya porque me lo me lo saltó pero lo acaba de de retuitear Joelvin porque la mejor invitación que nos deja Joelvin antes de que la plataforma nos cerrase el espejo y incentivar al ciudadano a investigar y no quedarse solo con lo que compartimos cada semana con cada uno de ustedes eso era hasta ese tweet me costó de que saliera publicado doctor si es bastante difícil yo pues con 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 los que tenemos aquí de oyentes en este momento yo los invito a que vayan a google no es tan difícil vayan a google y revisen y busquen constitución de 1811 texto busquen el contenido de la de esa constitución y léanla es corta es corta son doscientos veintitantos artículos pero todos utilizan un lenguaje bastante llano bastante digerible que es probablemente porque miren nosotros como venezolanos muy pocos hemos leído la constitución vigente en aquel momento la la que nos toque en el momento pero este y cuando la vamos a leer encontramos que bueno son textos largos son textos complicados y probablemente algunos de ellos tienen elaboraciones que son difíciles de interpretar esta esta constitución de la que estoy hablando de la constitución de 1811 utiliza un lenguaje muy llano muy sabroso digamos para entenderlo y veamos que que tan aplicable es esa constitución al día de hoy yo como le decía a nuestro invitado a Joelvin antes de que nos tumbaran la transmisión me he elegido la constitución esa esa y otra y las demás porque bueno es mi naturaleza la lectura pero yo me he elegido esa constitución que me ha parecido tan buena tan interesante por supuesto hay que hacerle un par un par de remodelaciones un par de correcciones pero es perfectamente aplicable es hermosa y además es muy es muy ligera para la lectura así que yo invito a todo el que a todo el que esté interesado en saber cuáles son nuestros orígenes y cuáles son nuestras raíces políticas de cómo nacimos como República Federal entonces yo los invito a que busquen en Google que busquen la constitución de 1811 y se la lean se encontrarán con una grata sorpresa porque es de fácil lectura de fácil entendimiento y de fácil comprensión y y y seguramente la vamos a querer la vamos a querer apoyar y que en su mayoría en su mayoría aplicaría perfectamente al día de hoy por eso yo decía en la primera parte antes de que nos votaran y nos cerraran abruptamente que estaban muy adelantados muy adelantados de hecho cuando uno hace también hasta los comparativos con la constitución de Estados Unidos ellos estaban tan adelantados hasta de cómo no permitir algunos cambios en la constitución de los Estados Unidos o sea es sorprendente es sorprendente cuando mentes brillantes de verdad este se unen y hacen hacen esos grandes avances hasta del punto de vista de la comunidad de de los ciudadanos de cómo debemos este respetarnos y vivir en sociedad entonces pues doctor sin más yo creo que ha sido pues un gusto que un gusto un tanto dulce amargo porque fue maravilloso haber compartido con Joel y todas las personas que estaban allí no había mucha participación pero eso también quiere decir que estaban muy atentos a lo que Joel vino a lo que usted estaban comentando así que pues bueno digo yo que nos veremos el próximo miércoles esperen que suba estos dos pedazos que nos cortaron y cómo los voy a pegar más trabajo todavía para subirlo a repúblicos tv en youtube y bueno los espero que nos sigan en las redes sociales que por favor apoyen todo este esfuerzo yo lo lo pego obviamente la publicidad de de patrio pero allí si nos gustaría de verdad siempre empezar a ser doctor esa invitación al ciudadano que hay un aporte mínimo de unos cinco dólares pero hay más aporte de verdad porque esta batalla cultural es ardua es muy lleva muchísimo tiempo muchísimo esfuerzo demasiado sacrificio y necesitamos de los ciudadanos de verdad de bien patriotas que nos apoyen y nos acompañen en esta lucha porque este hay personas que hay que debemos justamente darles económicamente de que puedan subsistir además de que es necesario absolutamente necesario porque estamos solos estamos solos pero entre más unamos fuerzas más valga la redundancia más fuertes nos vamos a hacer y nuestra voz cada vez va a calar más y más allá así que no sé si tiene algo más que agregar doctor bueno jonah permítame entonces disentir de eso de que estamos solos no nosotros representamos la mayoría del sentir de los venezolanos estamos seguros el venezolano quiere un cambio el venezolano quiere escuchar esperanza el venezolano sabe que lo que está viviendo no es lo que quiere vivir entonces nosotros estamos siento estoy seguro que estamos en el camino correcto nosotros estamos en un proceso de pasividad vigilante o de activa pasividad no sé si esos términos existen ese me gusta estamos en un proceso de activa pasividad de manera que estamos viendo que sucede y en el interin necesitamos reeducar necesitamos informar necesitamos poner al ciudadano venezolano en en tono necesitamos ponerlo al día de qué es lo que pasa cuáles fueron sus orígenes por qué hemos llegado hasta aquí y qué es lo que no quiere y qué es lo que debe querer y hacia dónde queremos ir así que yo estoy yo soy un yo soy un gran optimista a veces a veces como obsesionado optimista pero estoy seguro que vamos a llegar a un final feliz el final de esto tiene que ser un final feliz como lo fue eso eso de que me hablaba de la constitución de los estados unidos si los padres fundadores de los estados unidos jorge washington james madison john adams todos ellos todos ellos fueron presidentes de los estados unidos por cierto después de la creación de la constitución y nosotros tenemos que tener también un renacer nosotros vamos a tener un renacer ellos conservan todavía su misma constitución nosotros tenemos no necesariamente que conservar la misma pero si buscaremos la manera de recuperar nuestros orígenes de donde salimos y porque hemos perdido el norte no podemos dejar de 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 lado eso de que fuimos creados como una república federal descentralizada como un mercado liberal y hemos llegado al atolladero donde hemos llegado una república centralizada ya ni siquiera es república es un terreno invadido por un montón de delincuentes en donde hay una centralización del poder la economía se ha narcotizado ya no hay mercado liberal ni mercado de nada entonces lo que tenemos es un terreno invadido por delincuentes tenemos que recuperar nuestros orígenes y hasta allá llega mi mensaje muchas gracias por haber estado con todos pero yo antes de que se despida porque si quiero responderle algo y es uno reforzar justamente en esta parte que tendré que pegar a la primera y es justamente ese espíritu del que hablaba Joelvin donde ese punto de origen y ese futuro lo pueden marcar esa constitución de 1811 pero no se preocupe porque yo no difiero de usted en lo que dice cuando están solos yo a lo que me refería en ese punto es de que cuando estamos solos es desde el punto de vista económico porque si hay algo que hemos querido hacer los repúblicos en esta férrea lucha de la batalla cultural es justamente el apoyo económico lamento decirlo así yo sé que a muchos no les gusta pero es importante también decirlo porque siempre hemos tenido la visión no es fácil para el ciudadano venezolano que escuchen nuestros contenidos que vean nuestros contenidos para incentivarlos justamente como mencionaba Joel a investigar aún más entonces siempre hemos tenido ese objetivo de que por lo menos por lo menos una persona tenga ese contacto en cada estado de Venezuela para poder llevar ese mensaje y entonces lastimosamente para todos estos proyectos se necesita dinero entonces a eso era lo que me refería y por eso hablaba de nuestro Patreon Patreon.com barra repúblicos a eso era lo que me refería yo soy optimista también como usted lo que pasa es que también mi lado realista me hace poner los pies en tierra y esta lucha cuando no se tiene el soporte económico y cuando no se tiene el alcance pues obviamente es cuando uno dice estamos solos era eso nada más Dios me lo bendiga Dios los bendiga a todos gracias por habernos acompañado así que como siempre lo dejo con el doctor Álvaro que cierra el espacio gracias muchísimas gracias yo no entendí perfectamente ahora gracias a todos por haber estado con nosotros esta tarde tuvimos una excelentísima conversación con Joel Villarreal los esperamos el próximo miércoles a las 1 de la tarde como todas las semanas gracias por haber estado con nosotros gracias por haber participado recuerden que Venezuela si tiene futuro podemos podemos esperar que que Venezuela será nuevamente la la nación a la que de la que salimos y a la que queremos volver gracias don Alberto Franceschi por haber estado con nosotros este allí en el background gracias por haber Johanna haberme haber estado conmigo en la presentación de este programa gracias a todos nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde gracias este que tengan muy buen apetito los que no han comido buen provecho de los que ya lo hicieron y nos vemos entonces como ya les dije el próximo miércoles a la 1 de la tarde como toda la semana que tengan un feliz resto de semana y nos vemos la semana que viene chau Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com barra repúblicos Políticamente Incorrectos fue presentado por Ser clavadista, profesional y de riesgo Es un sueño cumplido donde el talento, la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro, clavadista venezolano de 38 años de edad. Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales, disciplina conocida también como clavados. Perteneció a la Selección Nacional de Venezuela. Ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái. Los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país, Venezuela. Las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa, síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional. Gracias. Gracias.